Mi fama como escritor se extendió por toda la prisión. De las 17 galeras del morro, incluyendo a quienes no podían verme directamente, llegaban las peticiones envueltas en bolas de jabón, amarradas a largos cordeles que los presos pasaban a mi celda. Lo llamaban el correo. Nunca escribí tanto. Acumulé una pequeña fortuna en Cegarrillos. Eso me proporcionó papel y lápices para mi propia novela, la cual escribí en medio de gritos y llantos. Los cubanos son escandalosos. Es su naturaleza. Necesitan molestar a los demás. No saben disfrutar o sufrir en silencio. Hasta el sol estaba racionado. Pero una vez al mes, las locas del morro lo convertían en un cabaret. Leonardo da Vinci era homosexual. También Miguel Ángel, Sócrates, Shakespeare y una gran parte de aquellos que han creado lo que hoy entendemos por belleza. Bombón, la estrella del morro, no era diferente. Era tan glamurosa que cuando pasaba parecía que estuviéramos en las películas. También Bombón era famosa por otra cualidad. Era una de las locas maletero, que gracias a su incesante actividad podía transportar innumerables objetos en las profundidades de su recto, incluso después de una minuciosa inspección. Bombón, la estrella del morro, no era diferente. ¡Bombón, la estrella del morro! 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 No sé de qué estás hablando Pero todo culo tiene su precio